Vamos con una vela paquera, dos, dos. Vamos con una nosita bonita. ¡Ale! 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 Siendo del hielo de la estrella En viento se lo cesare En viento se lo cesare Y a pie de una fuente En viento se lo cesare 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!